El nuevo estudiante nos invitó a su nuevo hotel. Pensamos que todo era normal hasta que decidió hacerle a mi novia una pregunta muy importante. ¡Ay! ¡Quiero que acabe esta clase ya! ¡Todo el tiempo estás quejándote! ¡Ni siquiera es una clase difícil! Ok, bueno, eres la favorita del profesor y... ¡¿Qué?! Por eso te gusta esta clase. ¡No! ¡Solo soy buena en inglés! ¡Ja, ja, ja! ¿Kari buena en la escuela? ¡Lol! ¡Ah! ¡Eso es muy cruel! ¿Por qué? ¿Por qué es cruel? Ok, ¿sabes qué? Te apuesto a que puedo terminar mis deberes antes que tú. Sí, es probable que lo hagas porque no te preocupas por hacerlos bien. Ya verás que sacaré mejor nota que tú. No, no lo harás. No en inglés. ¡Te equivocas! ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Ya verás, lo voy a hacer muy bien, ¿ok? Puede que sí, pero no los harás tan bien como yo. ¿Estás de mal humor? ¿Esa es la verdad? ¿Estás de mal humor? ¿Estoy de mal humor? ¿Es por eso? Sí, me pones de mal humor. ¿Es mi culpa? Ok, concentrémonos y trabajemos en nuestras tareas. Sí, tenemos mucho que hacer. Aquí tenemos esta pila gigante de documentos. Lo sé, me parece un poco excesivo. Ah, hola. Siento llegar tarde. Miren, ¿quién por fin decidió venir a clases? ¿Por qué llegas tarde, Jake? Ah, Kari, mira. ¿Qué? Ah, aquí está Jake. Lo sé, lo sé. Llega tarde, todos los días. Solo no lo mires. Tu amigo millonario está aquí. Y concéntrate en lo que haces. Ay, no me agrada porque le gustas. A mí tampoco me agrada. Es muy raro. Ah, hace poco abrí un nuevo hotel y tuve que terminar algunos asuntos del negocio. Les pido una disculpa. Me retrasó un poco más de lo que esperaba. ¿Qué? Kari, ¿también escuchaste eso? ¿Qué? ¿Tiene un nuevo hotel? Oye, Jake, ¿tienes un hotel? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Yo, en verdad, no lo entiendo. Sí, amigo. Y lo dice como si nada, ¿ok? Ah, sí, bueno, chico rico. Te felicito, amigo. Bueno, mi familia es dueña de varios hoteles. Y este es el más nuevo. ¿Y tú serás quien lo dirija? Ah, estás en la secundaria. ¿Qué? No me parece un movimiento empresarial inteligente. Sí, eso es una locura. ¿Qué? ¿No me crees? No, amigo, te creo. Solo pienso que es una mala decisión. Por desgracia, te creo. Solo espero que no sea verdad. Sí, sabemos que tienes mucho dinero, Jake. Lo sabemos. ¿Por qué no vienen y lo comprueban? Ah, Kari, ¿qué opinas de eso? No, no vamos a hacer eso. Sí, sí, lo sé. Ah, oye, Jake, voy a... Y abrimos un restaurante cinco estrellas en el hotel. Ah, Kari. ¿Sí? Ya decidimos que no vamos a... Quiero ir. Ya decidimos que no vamos... Yo quiero ir. No. Kari. ¿Quieres ir al hotel de Jake Neyser? Es un restaurante de cinco estrellas. ¿Y qué? ¡Yo iré! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Yo iré! Jake, amigo. ¡Bien! ¡Yo iré! Yo también iré. Kari y yo iremos. ¿Después de la escuela? Ok. Genial. Si pueden venir después de la escuela, haré las reservaciones. Suena perfecto para mí, amigo. Ay, no. Bien, clase, por favor, concéntrense y dejen de charlar. La clase está por terminar. ¿Qué? Lo siento, señorita Latimer. Sí, lo siento. Disculpe, volveré a mi lugar. Sí, ok. Bien, tenemos que empezar a trabajar cuanto antes. Kari, ¿a dónde vamos? ¿Estás segura de que tienes la dirección correcta? Creo que esta es la dirección, pero... ¿Es este lugar? Aquí es, ya llegamos. ¿Estás viendo este lugar? Sí, ok, estacionate aquí. Kari, este es un hotel elegante. Estacionate bien, por favor. ¡Me intento! ¿Qué estás? ¡Me pones nerviosa, me pones nerviosa! Ok, estás dando vueltas en círculos por todo el estacionamiento. ¡Detente! Me pones nerviosa. Ok, eso fue terrible. ¡Basta! Hola, Jake. Lamento lo del... Hola. ...auto. Ay, ya basta. Hola, qué bueno verlos. Bienvenidos al hotel. Ah, gracias. Gracias, supongo. Este lugar es impresionante, amigo. Oye, Dylan, no nos estaba mintiendo. No, no lo hizo. Vamos, síganme. Ok. Ok. Allá ve a una puerta giratoria. Este lugar es muy moderno, nena. ¿Es el dueño de este lugar? Bien, ¿cuánto dinero tiene la familia de este tipo? Esto es increíble. Mucho dinero. Ah, me llamo Dylan. Soy Kari. Ella los llevará a conocer el lugar. Hola, bienvenidos al hotel. Los estábamos esperando. Genial. Ah, bueno... Supongo que les dijo a todos que vendríamos. Sí, somos invitados VIP. ¿Qué está pasando aquí? Por favor, síganme. Les mostraré el lugar. Ok, ah... Bien, creo que no nos darán un recorrido. Sí, mira esto, Kari. Tiene una chimenea en el vestíbulo. No sé, ¿qué es esto? Este elevador es gigante. Esto es una locura, Kari. No he estado en un hotel tan bonito en mucho... Mucho tiempo. No puedo creerlo. No sé, esto es increíble. Ok, entonces... ¿Cuántos pisos hay en este edificio? No sé, este edificio parece bastante alto. Mira esto. Es un hotel muy grande. Las habitaciones parecen enormes. Es increíble. Hay mucho espacio. Todo está moderno y elegante. Me gusta esto. Este es nuestro segundo piso. Tenemos muchas habitaciones increíbles. Y estamos en el proceso de añadir más. ¿Van a ampliar más este lugar? Creo que quiere construir algo gigante o un rascacielos. Esto es una locura. Increíble, lo sé. Es muy bonito. No puedo decir que no esté impresionada. Sí, estoy muy impresionado. Parece que vamos al siguiente piso. Yo no estaba muy seguro de venir aquí, pero este lugar es alucinante. Sí, vamos directamente al cuarto piso. ¿Y al tercer piso dónde está? Espera, estamos en el tercero. Espera, ¿qué? ¿Qué piso es este? Sí, es el cuarto piso. Oh, el tercer piso está en construcción ahora. Oh, ok. Eso tiene sentido. Ah, añaden más habitaciones. No están añadiendo más habitaciones en el segundo piso. Están trabajando en el tercer piso. Ah, ok, muy bien. Chicos, estoy muy emocionado por mostrarles esto. El restaurante está al terminar estas escaleras. Oh. Oh, ok. ¿Es hora de comer? La verdad, olvidé que teníamos reservaciones. Sí. Estaba tan distraída viendo el lugar. Sí, yo también estaba muy distraído. Pero escucha, tenemos que recordar que este hotel es de Jake. Eso es cierto, tenemos que permanecer atentos. Tal vez deberíamos ir con ellos a comer. Sí. Este es nuestro mejor restaurante de cinco estrellas. Esperamos que lo sea. ¿Sabes qué? Mis expectativas son muy altas. Gerente Sara, tengo una pregunta. ¿Ha comido aquí antes? Es una buena pregunta. Oh, sí, por supuesto. Genial, de acuerdo, me apunto. Ok, al menos tenemos una segunda opinión. Chicos, les va a encantar la comida. Ella incluso ayudó con el menú. Wow, ok. Adelante, disfruten la velada. Ok, bien, gracias. Gracias. Adiós. No puedo creerlo. Esto es elegante. Hay un largo pasillo. Wow. Kari, esto es increíble. Estamos subiendo escaleras. Estamos en el quinto piso. No, lo creo. Wow. Mira este lugar. Mira esa área que hay afuera. Increíble. Bienvenidos. Hola, Hannah. Hola, hola, soy Dylan. Encantado de conocerte. Hola, soy Kari. Mira la pared. Hay fuentes en la pared. Hay fuentes en la pared. Esto es demasiado elegante para nosotros. Ay, no. Hemos visitado lugares bonitos también. Estos son los chicos para los que hice la reservación. Ah, muy bien. Los llevaré a su mesa. No, lo puedo creer. Como todos aquí están esperándonos para atendernos. Esto es increíble. Ok, bueno, supongo que me sentaré aquí. Este restaurante es muy bonito. Oye, Jake, has hecho un trabajo increíble con el lugar. Lo sé, es una locura. En realidad es un lugar increíble. Volveré para tomar su orden. No se apresuren. Ok, gracias. Estoy muy feliz de que estén aquí. Creo que hablo por los dos. Estamos muy emocionados de estar aquí. Sí, estaba un poco indecisa, pero creo que esto ha sido genial. Escuchen, chicos, tengo algo que confesar. Ay, no. Espera, ¿qué? Ay, no. Kari, ¿ves lo que estoy viendo? Sí, sabía que era demasiado bueno para ser verdad, lo sabía. Hay otra razón por la que los invité a ambos aquí. Ok, Jake, te escuchamos. Sí, sí, te escuchamos. ¿Qué es? Más vale que sea bueno. ¿Vas a coquetear con mi novio otra vez? Bien, sé que a Dylan le gusta la comida gourmet y esperaba que me dieras tu opinión sincera sobre la comida antes de que abramos este lugar. ¿Qué? Oh, ¿eso es todo lo que querías? ¿Quiere que Dylan sea una especie de crítico gastronómico? Ah, sí. Espera, ¿qué dices? ¿Por qué me invitaste aquí entonces? Si todo lo que quería era la opinión de Dylan. Sí. A mí también me gusta la buena comida. Bueno, hay otra razón, pero podemos hablar de eso más tarde. Muy bien, tengo hambre. Estoy listo para comer y la verdad me siento honrado por esto. ¿Estás seguro de esto? Sí, estoy seguro de esto y tengo mucha hambre. Dylan, yo... Nena, déjenme comer. Bien, solo ten cuidado. Ok. Bien, ¿están listos para ordenar? Yo estoy listo para comer. Pueden darme lo que sea. Estoy lista, supongo. Y luego dijo, ¡caplán! Ok, genial, ese fue muy bueno. Ok, muy bueno, sí, muy bueno. Ese fue el chiste más tonto, pero fue muy divertido. Ya me siento más cómoda, me siento bien. Jake es muy gracioso, no voy a mentir. Claro, eso me hizo reír. Siendo honesto, estoy muy impresionado, Jake. Estoy sorprendido de lo grandioso que eres. Sí, te diré que, no sé, yo estaba un poco a la defensiva, pero... Me alegro que estén disfrutando del lugar. Ah, disculpen. Eh, Dylan, parece que ha habido un problema con tu auto. Lamento interrumpir su cena. Ah, perdona, ¿qué dices? ¿Qué tipo de problema? Ah, sí, ¿pasó algo? Necesito que me acompañes de inmediato. Ah, eh... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Y mi auto está bien? Ah, Jake, ¿esto sucede a menudo o qué está pasando aquí? No estoy muy segura de los detalles. No te preocupes, el gerente está aquí, nos haremos cargo de todo. Parece urgente, por favor, sígueme. Ah, ok. Ok, supongo que no tengo otra opción. Ah, Kari, mantén mi comida caliente, por favor. Sí, no sé cómo esperabas que lo haga, pero lo intentaré. Por favor, mantén mi comida caliente. ¿Podrías apresurarte a volver? ¿Puedes hacer... ...sobre la comida? Solo apresúrate a regresar y no tendré que hacer eso. Bien, regreso enseguida, chicos. Ok. Adiós. Adiós. Ay, solo espero que esto no sea un problema. No quiero que remolques mi auto, eso sería lo peor que pueda pasarme. Ah, ¿qué? Eh, gerente Sara, ¿por qué paramos en el tercer piso? Este es un atajo hasta el estacionamiento, es mucho más rápido. Ah... Ok, o podríamos haber tomado el elevador hasta el primer piso, pero da igual, supongo. Es en esta oficina, por aquí. Ah... Ok, escuche, solo quiero saber qué está pasando con mí. Ah... ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí? La puerta está cerrada. ¿Por qué parece que alguien... Esto parece... ...una habitación de hotel? Estoy tan confundido. Oiga... ¡Déjeme salir de aquí! ¿Qué está pasando? ¡Ja! ¡Qué ingenuo eres! ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué está haciendo esto? No voy a dejarte salir. Jake tuvo algo que ver con esto, ¿no? ¿Qué es lo que planeó esta pequeña rata traidora? Escucha, todo esto era un plan para que ellos estuvieran solos. ¡Lo sabía! Me distraje con la comida, sabía qué estaba pasando, algo extraño. ¿Cuál es su plan? ¿Qué está haciendo? Ah, no soy tan tonta como para contarte sus planes, pero te aseguro algo. No tendrás novia al final del día. Tiene que estar bromeando. Esto tiene que ser una tonta broma. Ok. Tengo que salir de aquí antes de que sea tarde. Creo que Dylan ha demorado mucho tiempo. Tal vez deberíamos ir a ver cómo está, ¿no crees? Ah, no te preocupes por él. Estará bien. Ah, ok. Oye, Kari, por cierto, ¿sabes que te ves muy hermosa esta noche, verdad? Ah, gracias, supongo. La verdad no me hice algo diferente, pero... Oye, estoy preocupada por Dylan, tal vez debería llamar a Dylan o ir a buscarlo. No, no lo sé. Ah, oye, vamos a olvidarnos de eso por ahora. Ah, en realidad tengo algo que confesarte. Oh, ah... Bueno, ¿está bien? Ah, pero primero quiero mostrarte algo. Es un lugar muy especial en el restaurante. Oh, de acuerdo. Nos levantamos de la mesa y si Dylan vuelve a... No tomará mucho tiempo, lo prometo. Si tú lo dices... ¿A dónde vamos? Ah, no puedo creerlo. Esto es genial. ¿Qué? Es como una zona de mesas privadas con un jardín. Wow, esto es hermoso. Escucha, ah, Kari. Ah, sí, ¿qué pasa? Este es el lugar perfecto para que te diga... Ah, lo que en verdad siento. Ah, ¿en serio? No sé si es el lugar perfecto. Yo creo que... ¿Kari? Sí. ¿Quieres casarte... ...conmigo? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Dime dónde está mi novio. ¿Qué está pasando? ¿Qué está planeando Jake? Necesito salir de aquí. Tengo que salir de aquí. ¡Necesito salir de aquí! ¡Déjenme salir! Bueno, ya casi es la hora. Te dejaré para que descanses. Diviértete. ¡No! ¡Vuelva! ¡Déjenme salir de esta celda ahora mismo! Ok. No hay nadie aquí para ayudarme a salir. Tengo que encontrar una salida. Tiene que haber una forma de salir, ¿ok? Este hotel aún está en construcción, lo que significa que podría haber... Espera. Caí desde arriba. Tal vez... Si salto aquí... ...puedo escalar las paredes de la celda. Espera. ¡Jegg Nacer! Eres un verdadero tonto. He estado atrapado en trampas tantas veces... ...que esto... ...que está sucediendo no va a detenerme, ¿ok? Logré escapar. Y el equipo de construcción de este lugar es un verdadero inútil. Tengo que detener lo que sea que esté pasando. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué? ¿No están en la mesa? ¿Qué? ¡Oye! ¡Detén ahora mismo lo que haces! ¡Elan! ¿Dónde te habías metido? Jake, pequeña rata traidora. ¿Cómo te atreviste a llevarme a esa trampa? ¿Qué? ¿Una trampa? ¿De qué estás hablando? Ah... ¿Hablas en serio? ¿Eres tonto? ¿En verdad creíste que algo así me atraparía? ¿Cómo lograste escapar? Buena pregunta. Mejor pregúntale a tu equipo. ¿De qué estás hablando? ¿Encerraste a mi novio? Tenía que hacer ese agujero más grande. ¿Kari? ¡Dylan! ¡Me acaba de proponer matrimonio! ¿Qué? ¡Sí! ¿Ese era tu gran plan? ¡Eso creo! Jake, de verdad te excediste, amigo. Eres muy raro. Karin, ¿no es demasiado tarde para decirme que sí? No puede ser. ¿Vas a insistir con eso? ¿Bromeas? Puedo darte todo lo que quieras. Todo lo que quiero es no estar cerca de ti nunca más. ¡Serás rica! ¿Qué? ¡Eso no me importa! ¡No quiero casarme contigo! ¡Estás loco! Jake, aléjate de ella, amigo, antes de que te dé una paliza. ¡Oh! Esto debe ser una broma. Bueno, considerando que encerraste a Dylan, ¡no! Bien, hice esto por ti y ni siquiera lo aprecias. Ah, sí, por decir lo menos. Esto se arruinó por culpa de este perdedor. No, amigo, esto se arruinó porque eres una mala persona. Ah, váyanse de mi hotel, ¡con mucho gusto! Por cierto, la comida es horrible y el servicio también. Karin, vámonos. Sí, ok, estoy segura de que no volveremos a salir de él. Tienes un restaurante y no sabes cocinar. Suscríbete.